Padre bueno, santo Dios, hoy bendecimos tu nombre en esa tierra que alumbra tu luz. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesús y por su apóstol Juan Pablo en este Chile que busca tu luz. Te damos gracias, Señor. Mensajero de la vida, peregrino de la paz, danos el pan de la palabra, el pan de la esperanza, el pan de la verdad. Mensajero de la vida, peregrino de la paz, vamos juntando nuestras manos, cantando como hermanos, un canto de unidad. Padre bueno, santo Dios, danos tu Espíritu divino. Él nos ayude a construir nuestra reconciliación. Madre de Chile, Madre de Dios, Virgen del Norte y del Sur, oye a tu pueblo, únete a su voz, escucha nuestro clamor. Mensajero de la vida, peregrino de la paz, danos el pan de la palabra, el pan de la esperanza, el pan de la verdad. Mensajero de la vida, peregrino de la paz, vamos juntando nuestras manos, cantando como hermanos, un canto de unidad. Vamos juntando nuestras manos, cantando como hermanos, un canto de unidad. Mesajero de la paz, vamos juntando un baño. Las chicas prendrasen, cantando como hermanos, cantando como el pan de la verdad. Gracias.